Soy artista y yo compreo en esos que dicen Que un gran mire que es la pista Y te despido una vez más Que ahora estoy pegando en el techo Que son pa' mí y pa' los demás Y como un juego de poderes En tu mano, en la tierra En la tierra, en la tierra En tu mano, en la tierra En tu mano, en la tierra En la tierra, en la tierra Porque, porque, porque En la tierra, en la tierra 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 Mira, aquí sigue el barrio Aquí no estamos en nada No pagas de esa vida, no hay niña niña Cuando me ha tomado un poco, no seas tan precioso Yo sigo como bien al mundo, mientras que se creyó otro ¿Sabe cómo es tú? Pero menos a los ojos ¿Cómo ven? Mira la mano Pero menos a los ojos 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 Mira, escucha lo que te digo Pero menos a los ojos 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 Si se va, soy un pueblo bueno Pero menos a los ojos ¡A la luz! ¡Gracias!